Hola gente, bienvenidos a AcuSports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir si es primera vez que ves uno de nuestros vídeos compártelo con todos tus amigos activa la campanita y deja tu like que es muy importante y sin más comencemos señores y señoras tal y como lo ven en el título y en la miniatura el día de hoy vamos a hablar de uno de los nombres que más ha causado impresión en la lista de convocados hoy de manera oficial se revelaron los convocados de la selección ecuatoriana de fútbol por Félix Sánchez para enfrentar a Bolivia y a Colombia en la fecha número 3 y 4 de las eliminatorias sudamericanas y el nombre que más sorprendió, el nombre que más llamó la atención fue el de John Yeboah y muchos me preguntaron en el pasado vídeo ¿Quién es John Yeboah? no se preocupen nosotros les vamos a responder esto en este vídeo así que quédense hasta el final John Yeboah Zamora nació el 23 de junio del año 2000 en Alemania pero su padre es ganés y su madre es ecuatoriana entonces podía representar a estas tres selecciones y de hecho ya lo hizo porque ya ha representado a la selección alemana en las categorías formativas él ya defendió la camiseta de la selección de Alemania pero bueno de eso vamos a hablar un poco más adelante el extremo se formó en el Wolfsburgo club en el que llegó a debutar en la Bundesliga en la temporada 2018 y 2019 solo tuvo tres presentaciones y pasó al Wolfsburgo 2 en una categoría menor para tener más minutos después se mudó a la Liga de Países Bajos donde tuvo una mayor regularidad estuvo en el WWW Benglo pasó por el Willem 1 y también por el Almer City regresó a Alemania para jugar en el Duisburgo finalmente recaló en el fútbol de Polonia primero en el Slack Groklau y después en su actual equipo el Rakou Sesto Chowa no sé si lo pronuncié bien es medio complejo y con ese equipo hoy juega la Europa League y estuvo presente la semana pasada en la derrota 1-0 ante el Sturm mientras era juvenil Yeboa fue convocado por la Sub-16 y la Sub-17 de Alemania jugó el campeonato europeo de las categorías lo que le sirvió para disputar el mundial de ese año en India la categoría Sub-17 y un dato curioso es que cuando defendía la camiseta de Alemania ya le marcó a la selección colombiana le hizo un gol en ese mundial Sub-17 a Colombia y estas casualidades de la vida ¿no? ahora tiene que representar a otra selección Ecuador y enfrentar nuevamente a Colombia en otra competencia en las eliminatorias sudamericanas hoy lo eligió Ecuador y será su selección de ahora en adelante Yeboa destaca por su regate y velocidad también mucha potencia lo que le permite jugar por ambas bandas para desequilibrar en la nómina actual vendría a ser quien actúe en lugar de Gonzalo Plata en su perfil de Instagram tiene las banderas de Ecuador y de Ghana países de sus padres y ahora al que también representará con la selección nacional bueno por ahí hicimos un poco un resumen de la carrera de John Yeboa un jugador interesante muy veloz con mucha potencia que va a ofrecer características muy distintas en la selección ecuatoriana de fútbol que ya queremos verlo en acción y sin lugar a duda fue el nombre que más sorprendió en esta lista de convocados ¿y tú qué opinas? ¿estás de acuerdo con la convocatoria de John Yeboa? esperemos que deje alma, vida y corazón por esta camiseta y a romperla suerte a Yeboa un enorme saludo y un gran abrazo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ah